Ella es la que me pudo enamorar En mi corazón triunfó el rincón Casi destruye una tierna amistad Desajé de mi mente y yo sé que se llama tope Yo me trataba de ir a una vez de su dedo Una chica frecuentera con mi corazón jugó Y cuando se lo le gustaba todo se frecuen Y empiezo un duermo amor como el que tengo ahora Sincera cariñesa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora Y para ser tiempo algo quiero hacerla mi señora Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser en tristeción Le digo a ella es la que me pudo enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad Desajé de mi mente y yo sé que se llama tope Yo me trataba de ir a una vez de su dedo Y en mi corazón triunfó el rencor Una chica frecuentera con mi corazón jugó Y cuando se lo le gustaba todo se frecuen Y siempre es un duermo amor como el que tengo ahora Sincera cariñesa que me quiere y que me adora Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora Y para ser tiempo algo quiero hacerla mi señora Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser en tristeción Le digo a ella es la que me pudo enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruye una tierna amistad